Vamos juntos a olvidar problemas que vendrán Todo desfallecerá, sangre sin borrar Si en ti la brisa correr, el viento te golpeará Así llegará la señal Debes escapar, debes escapar del amargo destino que vivirás Yo sé que tú no floreces en la oscuridad No hay a dónde correr No debes nacer, no debes nacer Huye de la maldad persiguiendote En medio de un silencio fatal El tiempo acabará El tiempo acabará No te esperas No te esperas Ni me lo esperas ¡Suscríbete!